buenas noches bienvenidos mi nombre es javier jiménez y tengo el gusto de presentar hoy la tercera emisión de edu talks by poli este año en el 2020 y hoy cuento con un grato invitado porque vamos a hablar de seguridad salud y trabajo así que cuento con nuestro querido invitado de hoy que es juan camilo benavides rojas es ingeniero industrial y una especialización especialista en seguridad y salud en el trabajo y nos acompaña también como docente en nuestros programas al respecto así de que nada más gracias por estar aquí muy 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 bienvenidos en esta noche fría de llena de inquietudes sobre la seguridad el salud la salud y el trabajo así de que buenas noches hola javier muchas gracias por la invitación cómo estás bien señor bueno bien como te contaba edu talks es una es una plataforma diferente entregar conocimiento en el politécnico gran colombiano estamos convencidos que la educación sí te da de qué hablar la academia sí te da de qué hablar de eso vamos a hablar juan camilo juan camilo saliste de bachiller un colegio muy formal muy conservador por así decirlo y decidiste entrar a la ingeniería industrial cuéntanos un poquito por qué decidiste hacerte profesional en ingeniería industrial bueno pues cuando yo salí salí del colegio tenía varias varias dudas y varias inquietudes sobre el tema de las ingenierías incluso estuve pensando de estudiar una ingeniería de petroleros sin embargo me puse a investigar un poco más y sobre la ingeniería industrial pues encontré que tiene un campo de acción impresionante de los profesionales de ingeniería industrial tienen un campo de acción laboral muy grande podemos irnos hacia la parte de la gerencia las finanzas la administración la producción entonces todo el campo de acción que tiene el ingeniería industrial una empresa es muy alto es muy grande adicionalmente adicionalmente mi familia durante más de 40 años hemos trabajado en la gestión en las ramas de la seguridad y la salud ocupacional entonces entonces como que me enfoque me marqué en la ingeniería industrial porque a futuro también pensaba seguir con ese con ese con esa línea de la seguridad y la salud ocupacional entonces pues me encaminé por ahí terminé la ingeniería y bueno pues que o sea que fue más o menos la decisión de quiero ser ingeniero ingresas a la universidad comienzas a darte cuenta que la vena familiar corre por las venas y arrancas con ese tema un poco ya en el adn que era la seguridad y salud en el trabajo y terminas en el 2004 ese pregrado profesional y qué pasa y cómo comienzas a decidir tu futuro bueno pues ya era claro la verdad cuando terminé el pregrado dije pues voy a estudiar una especialización en seguridad y salud en el trabajo entonces duré no más de un año tomando la decisión y pues de una me inscribí en la universidad y comienzo a estudiar el programa hiciste la especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo aquí viene una una cosa un aspecto importante que la seguridad y salud en el trabajo van muy bien con el management con la administración con la gestión con la gerencia y cómo te fue ahí no genial genial porque porque el encarrilar realmente y el enmarcar esa gerencia con esa seguridad y salud en el trabajo es muy importante para las organizaciones es mostrarle también a la empresa oye si usted tiene una buena gestión de gerencia en seguridad y salud en el trabajo su gerencia general y la administración general de su negocio va para arriba porque seguridad sinónimo de productividad entonces cuando encontramos ese buen entronque entre esas dos palabritas seguridad productividad gerencia como lo estás diciendo entonces cuando le comenzamos a ver realmente la importancia a la gestión de la seguridad y la salud que para muchas empresas es un gasto no es una inversión entonces por eso en este momento muchas personas están dedicándose y están tomando la decisión de estudiar programas de pregrado, posgrado, maestría en temas de seguridad y salud en el trabajo porque es una necesidad ya latenta además que en Colombia la legislación ya está muy exigente con el tema de la gestión de la seguridad de eso vamos a hablar ahorita de la legislación todos me escuchan muy bien todos nuestros fans en las redes sociales todos los que aceptaron nuestra invitación nos están escuchando bien quiero comenzar a ver muchas preguntas en este webinar en este edu talk acerca de la seguridad y salud en el trabajo que lo denominamos Juan Camilo las 10 cosas que no sabías de la seguridad en la salud y creo que ya llegamos a la primera me encantó esa frase la número 1 seguridad es sinónimo de productividad y de una vez vienen los gerentes a pensar venga tico si yo no invierto en seguridad es posible que mis operarios operarios asuman riesgos que van a castigarme en la productividad por los accidentes así de que el management y la seguridad y salud en el trabajo van de la mano muy bien entonces termina esta especialización y segundo dato muy importante con esa especialización al igual que con nuestro programa profesional en gestión en seguridad y salud en el trabajo obtienes una licencia la licencia en prestación de servicios de salud ocupacional y cuéntanos un poco acerca de esa de las facilidades que nos da la licencia digamos que la licencia la licencia es absolutamente necesaria para aquellas personas que deseen desempeñarse en el área de la seguridad y la salud ocupacional la legislación en Colombia ha sido muy exigente con esto incluso pues hay varias resoluciones la resolución 11 de los estándares mínimos que migró después a la resolución 312 y exige que las personas encargadas de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo tengan una licencia por eso hay muchos programas universitarios que incluso desde los técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas incluso ya maestrías en salud ocupacional al terminar esos programas en Colombia te otorgan una licencia en salud ocupacional que te permite prestar servicios de seguridad y salud ocupacional o seguridad en un trabajo a las organizaciones que no va a tener el mismo alcance la licencia que tiene un técnico a un especialista o a un máster o a un tecnólogo pero es la misma licencia digamos que es la misma licencia pero el grado de alcance por nivel de profundización de los estudios pues no es la misma profundización a un nivel técnico a un profesional o a un especialista entonces tenemos diferentes grados de alcance en la licencia sin embargo todas las personas que trabajamos en este asunto debemos contar efectivamente con la licencia o sea una organización que quiere invertir en sistemas, en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe hacerlo con un técnico, un profesional, un especialista o un máster que tenga la licencia de acuerdo con el alcance que quiera llegar a la empresa porque es una empresa de riesgo 5 pongamos un ejemplo, un técnico, un técnico hasta donde puede llegar, un técnico con licencia un técnico puede diseñar de pronto un sistema de gestión, no tanto, no, ni siquiera tanto el diseño puede hacerle como un seguimiento a algunas actividades nomás es más de seguimiento como acompañamiento alguien lo diseñó, yo lo sigo exactamente, un profesional con especialización en salud ocupacional con su licencia en seguridad y salud en trabajo perdón, hablo mucho de salud ocupacional, el término ya cambió, seguridad y salud en trabajo pero con la licencia podemos, siendo profesional con especialización, podemos dar mucho más apoyo a la organización digamos que es según el tipo de riesgo que tenga la organización ¿Y un maestrante, un magíster? No, pues ese sí, ese va con todo, su licencia le da alcance a una empresa de riesgo 1 hasta una empresa de riesgo 5 desde el diseño, la implementación y la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta también sus profesiones, digamos que no es el mismo alcance que tiene un psicólogo o especialista en salud ocupacional a un médico, especialista en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo digamos que tiene diferentes alcances según sus pregrados Claro, y ahí llegan muchas disciplinas diferentes Claro A las especializaciones, a las maestrías, llegan industriales, psicólogos Contadores, psicólogos, llegan ingenieros, llegan arquitectos, llegan muchísimas profesiones a estudiar las especializaciones Y eso es lo que pasaba antes, hace unos años me parece que desde mi ignorancia Antes pasaba mucho eso, el profesional llegaba en una segunda instancia a la seguridad y salud en el trabajo para poder prestar este tipo de servicios y este tipo de, digamos que este enfoque, soluciones desde este enfoque a las empresas Pero hoy lo pueden hacer desde técnico y lo pueden hacer desde profesional O sea, se convirtió en una disciplina muy contundente Totalmente de acuerdo, así como el Poli tiene su programa profesional, es muy importante Y las personas están optando por este tipo de estudios porque es un programa profesional Que te da una profundización muy adecuada frente a la gestión de seguridad en el trabajo Y cuando ya la terminas, pues tienes un mundo de conocimientos que puedes llegar efectivamente a aplicar en una organización de la mejor forma Eso me lleva al tercero, la primera, recuerden, la primera, seguridad es sinónimo de productividad Porque invertir en seguridad te hace más productivo Y la número dos es que la licencia de prestación de servicios de salud, de seguridad y salud en el trabajo Te permite aplicar tus conocimientos en la empresa Todo empresario debe contratar a alguien licenciado para trabajar en este tema de seguridad y salud en el trabajo La tercera que me parece, voy a acotar un poquito ahorita aprovechando la explicación de Juan Camilo ¿Qué diferencia hay entre salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo? Parece que hay una evolución ahí Sí, hay una evolución efectivamente desde la ley 1562 Las organizaciones o la legislación anteriormente hablaba del famoso programa de salud ocupacional Digamos que a partir de la ley 1562 Colombia adopta lo que es el famoso sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Esto marcaba en todos los cambios de la OIT ¿Qué año? ¿Qué año? Esto es del año, la ley 1562 del año 2012 Eso es relativamente reciente Anteriormente las empresas hacían un programa de salud ocupacional Un programa que era algo muy puntual, realizado por una persona puntual, de pronto en un área puntual Y trabajaban en un programa, en el marco de un programa Una serie de estrategias y actividades para efectivamente evitar la ocurrencia de accidentes De trabajo y enfermedades laborales en las organizaciones Sin embargo, a partir de la ley 1562, dijeron Oye, stop, vamos a dejar ese programa de salud ocupacional a un ladito Un programa como algo muy puntual Vamos a llevarlo al término de un sistema Ese sistema tiende a ser como un conjunto de partes Entonces no solamente está ya el programa de salud ocupacional muy puntual Sino que con ese sistema se integra todo un conjunto de partes Liderados por la alta gerencia de la organización Entonces está la alta gerencia Se dedica pues un área a la gestión de seguridad y salud Un trabajo visto desde un sistema Para efectivamente en el marco de un ciclo de mejora continua PHBA Planear, ejecutar, verificar y ajustar un sistema de gestión Bajo el esquema de un sistema como tal O ese conjunto de partes No algo puntual como era anteriormente un programa Sino ya comenzamos a hablar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo O sea que la tercera la podemos resumir Que seguridad y salud en el trabajo significa un sistema De acuerdo, un conjunto de partes que buscan hacer más eficiente la organización Evitando riesgos laborales O viceversa, evitar riesgos laborales Generar el mayor valor para el empleado Para no generar eficiencia Y salud ocupacional es una partecita de ese sistema Si, digamos que la salud ocupacional migró Era la palabra que utilizábamos antes del 2012 Pero a partir de esa ley 1562 Se fortalece para llamarse sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Porque voy con la cuarta Cuando uno pregunta al ciudadano de a pie Cuando uno explora un poco el tema de salud ocupacional De seguridad y salud en el trabajo La gente manifiesta es Uy, evitar enfermedades ¿Sí? Y como, uy, los riesgos físicos De pronto, uy, que no Que el trabajo en alturas Que, uy, que es que ese señor no sabe cargar montacargas No sabe utilizar el montacargas Construcción, sí Entonces, en ese sentido Hasta ahí queda como la explicación Pero si uno se remite a los orígenes de la seguridad y salud del trabajo Uno ve que tiene que ver con bienestar físico, mental y social Entonces, por eso los psicólogos Por eso los administradores Veo que también tiene una carga administrativa muy fuerte Porque son planes, ejecución, seguimiento, documentación Me imagino que hay también certificaciones Claro, por supuesto Mi pregunta aquí es O el cuarto hecho es Que definitivamente el más importante aquí es el sujeto El sujeto y su comunidad El empleado, su comunidad laboral Y la comunidad, digamos, del entorno de la empresa Claro Eso, eso como, como, como se ve hoy Con un profesional Un profesional que materias ve Que, como nutre toda esa visión Porque ya no es solo decir Ay, tienes un riesgo de enfermedad Porque estás oliendo plomo Tienes un riesgo de enfermedad Porque hay muchas cenizas en tu ambiente Tienes un riesgo porque duras mucho tiempo sentado Si no tiene que ver con Cómo estudiamos el sujeto Cómo se estudia la gestión empresarial Y su entorno social Qué clases o qué asignaturas Qué disciplinas se integran Integra un profesional en Claro Digamos que, por ejemplo Hablando del tema puntual del Politécnico En su programa Integra una cantidad de materias Asignaturas impresionantes Que no solamente miran Como tú le dices El riesgo físico Sino ya va más macro ¿Cierto? Entonces mira, por ejemplo La parte psicosocial Entonces una materia psicosocial Oiga, cómo está siendo afectado el trabajador Por las cuestiones internas Intralaborales y extralaborales Que le pueden llevar a la ocurrencia De un accidente de trabajo En el desarrollo de sus labores Estamos también mirando, por ejemplo El tema de riesgos químicos Entonces venga Cómo las organizaciones Están gestionando esos peligros De tipo químico Que están ocasionando Las organizaciones Explosiones Incendios Derrames Contaminaciones ambientales Estamos hablando también De la parte ambiental Porque es que seguridad También está muy ligada A la parte ambiental Entonces si nosotros No tenemos una adecuada gestión De seguridad En el trabajo Esto necesariamente Nos va a llevar a impactos En el ambiente A contaminaciones A derrames A explosiones A emanaciones de gases Vapores A contaminación De fuentes hídricas Entonces Y también estamos hablando De la calidad Aquí vemos por ejemplo Que la seguridad La calidad Y el ambiente Están muy ligadas Por eso hablamos De sistemas integrados De gestión Entonces calidad Entonces venga Cómo la seguridad Le está apuntando A que el cliente Esté satisfecho Pero no solamente El cliente externo Que muchas veces Vemos solamente El cliente externo Sino también El cliente interno Entonces estamos viendo Una serie de materias Y asignaturas Hemos nombrado algunas Psicosocial Químico Calidad Ambiente También estamos Hablando De la comunidad Lo decías El bienestar De la comunidad Cierto El bienestar social Porque necesariamente La organización Producto de sus actividades Puede impactar Positiva O negativamente A su comunidad Y al ambiente Vemos el caso De muchas empresas Conocidas No lo vamos a decir Aquí en vivo Pero Las personas Que nos están viendo Lo deben saber Muchas empresas Que producto De sus actividades Han generado Contaminaciones ambientales Incluso Después de muchos años Diga usted un oro Diga usted un fracking Un fracking Un asbesto Cierto Entonces genera la gente Con el tiempo Asbestosis Y cual gente Las personas de la comunidad Los vecinos Que fueron expuestos A esas condiciones Durante muchos años Y entonces Con el tiempo Desarrollan Unas enfermedades Una enfermedad Por ejemplo Hablando de la asbestosis Que ya es una enfermedad Irremediable Y que ya lleva Necesariamente A la persona A un efecto muerte Entonces Como también Estamos afectando A esa responsabilidad Como estamos trabajando Con esa responsabilidad Social corporativa Que tan responsable Nosotros somos Con la ejecución De nuestras actividades Y como estamos Impactando positiva O negativamente A esas comunidades O a esa sociedad En la cual se está Desarrollando mi negocio O mi empresa Entonces para eso Están los profesionales Los profesionales Están para diseñar Para identificar Para diseñar Programas y sistemas De gestión efectivos Que lleven a una Implementación adecuada De actividades Para evitar a toda costa La ocurrencia de accidentes Y enfermedades laborales Pero no solamente Lo hace el profesional Porque es que Muchas personas Solamente piensan No, es que el de salud Ocupacional O el de seguridad En el trabajo Solamente la persona Encargada No, esto es el marco De un sistema El marco de un sistema De conjunto de partes Viéndose las organizaciones De conjunto de partes De las diferentes áreas De la organización Entonces está mercadeo Está la parte comercial Está la parte de producción Está la parte de comunicaciones Está la parte de mantenimiento Está la parte de contabilidad De costo La jurídica La agencia Entonces como Ese profesional En seguridad En el trabajo Desarrolla Una serie de habilidades Porque aquí El conocimiento técnico Es muy importante Pero la habilidad La habilidad también Es muy importante Para el profesional Cómo puede desarrollarla Se aplicar a su organización Para involucrar A todas esas partecitas Incluida la gerencia Para que lo miren Y le digan Oiga Su gestión Si es importante Porque con su gestión Estamos haciendo cosas buenas Si lo vemos Desde el punto de vista La gerencia Oiga Con la gestión Con la gestión Con la gestión del profesional Que yo contraté Una gestión muy buena Porque el hombre Mire El año pasado Tenía yo tantos accidentes O tantas enfermedades Y este año Disminuyó en tanto Y la disminución Me significó A mi empresa Una disminución En costos De tanto ¿Cierto? Y esa disminución En costos Me significó Un aumento En mi utilidad Entonces Cuando yo le muestro Al gerente Oiga gerente Contrate mis servicios Porque yo le voy a hacer Una gestión Adecuada De los peligros De seguridad En el trabajo Es porque yo voy a disminuir Accidentes A menos accidentes Menores costos Y a menos costos Mayor utilidad Entonces es cuando le gusta A la gerencia Es cuando le gusta Al financiero Que es otro Que los que tenemos Que mirar en la organización Venga financiero Vincúlese a mi A mi sistema Porque es que si yo Si yo le voy a ahorrar Una platica Venga y me ayuda Y ya vemos En la próxima vigencia En nuestros presupuestos A ver realmente Cómo la seguridad Está impactando En mi organización Menos demandas Entonces también Para la parte jurídica Se involucra ¿Cierto? Menos daños en maquinarias Porque la gente Va a saber Operar en forma Más segura En una maquinaria Entonces el mantenimiento Va a estar más tranquilo Entonces todo esto Conlleva una serie De relaciones Con todas las partes De la organización Para que efectivamente Se haga una gestión Muy adecuada Y muy pertinente Bien En este cuarto punto Creo que queda claro Que los profesionales En seguridad Y salud En el trabajo Son unos integradores Integradores Para bajar costos Para generar Optimizaciones Para generar Más beneficios Esa me encantó Más seguridad Menos maquinaria dañada Más seguridad Menos demandas Más seguridad Conservo el know-how Más seguridad Una inversión Más constante Y menos riesgosa Así es de que Profesional en seguridad Y salud en el trabajo Es un muy 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 buen camino Para pertenecer A organizaciones Que por sí Tienen que Ser muy buenas Para que reconozcan Este profesional Y haya un buen camino Digamos que Laboral Así es Ahí me surge Me surge Un cuestionamiento Bien interesante Cuando reflexionábamos Sobre Sobre Por ejemplo Maquinaria ¿No? Tiene Juan Camilo Tiene la fortuna Y el juicio La disciplina De haber generado Muchos Actualizaciones En su profesión Has hecho seminarios En accidentalidad Has hecho seminarios En logística De la administración Gerencial Para el diseño Y implementación De sistemas integrados Entra una palabra Importante Logística Que es la administración De un flujo Ha hecho hasta Cursos de primeros Auxilios De seguridad Salud Y ambiente Prevención Cultura De la prevención En un mundo globalizado Todas estas cositas Puede hacer un profesional Para seguir nutriendo Su hoja de vida Aquí Juan Camilo Pues está haciendo Tomando la vocería A manera de ejemplo Promoción De la cultura Del autocuidado Y la prevención En riesgos profesionales Por ejemplo Ahorita con todo este tema De los virus Como es de importante La higiene Y ahí voy Voy a tocar El sexto punto Digamos en el cuarto Quinto punto El quinto punto es Antes se llamaba Higiene en el trabajo Tenía que ver Con higiene en el trabajo ¿Qué tiene que ver Eso de la autoprevención Y cómo se derivó De la higiene? Bueno digamos que Cuando hablábamos De los famosos Programas de salud Ocupacional Hablábamos en su momento Que esos Ese programa De salud ocupacional Estaba dividido En unos subprogramas Entonces Por lo general Eran cuatro Cinco Seis Pero vamos a nombrar Como los más Los más relevantes Entonces hablábamos De seguridad industrial El primer subprograma Del programa de salud ocupacional Que eran todas aquellas actividades Que la organización Diseñaba E implementaba Para evitar Accidentes de trabajo La segunda parte Exactamente La segunda parte Higiene industrial Esta parte De la higiene industrial Son todas aquellas actividades Que la organización Diseña y ejecuta Para prevenir A toda costa La ocurrencia De enfermedades laborales Entonces Seguridad Accidentes Higiene Enfermedades Y hay otros dos subprogramas Que es medicina preventiva Uno y otro Medicina del trabajo Entonces son todas aquellas actividades Que desde la parte médica La organización Diseña y ejecuta Para evitar Para asegurar Que el trabajador Este sano Y no se enferme Producto de la realización De sus actividades Sano Bienestar Que sea una persona sana En el desarrollo De sus labores Entonces hablábamos De esos cuatro subprogramas Esa parte Del autocuidado Digamos que Entra Entra el autocuidado En la parte De seguridad industrial Yo me quiero Yo me cuido Yo uso mis elementos De protección personal Para evitar A toda costa Eso casco para qué Eso casco para qué Con el casco sudo Es que No sacan muchas excusas Es que El casco me pica Me brota Me rasca Me molesta Incluso Incluso En alguna auditoría Que yo Yo llevo Haciendo más de 15 años Auditorías A sistemas de gestión En empresas Grandes De Colombia Petroleras Transportadoras En fin En alguna auditoría Había un trabajador Problema Entonces yo le decía Bueno Usted por qué no usa el casco Me decía Es que mi religión Me lo impide La religión Se lo impide Sí Entonces yo le decía Hombre Pues muy respetable Su religión Pero si usted sabía Que iba a trabajar En una empresa De construcción Porque no tomó la decisión Entonces de no trabajar Aquí Porque usted sabe Que uno de los requisitos Es utilizar Su casco ¿Cierto? Entonces viene también La parte De cómo el sistema De gestión Y cómo seguridad Esa en el trabajo Por ejemplo Se relaciona con recursos humanos Entonces se pregunta Uno Bueno Y el proceso de selección Y contratación De esa persona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ahí Ahí comenzamos ¿Cierto? Por eso es el entronque completo Esto funciona Cuando hablamos de un sistema Funciona como un mecanismo De un reloj Como las rueditas Dentadas ¿Cierto? Entonces todo va a un engranaje Si una de esas partecitas falla Entonces el engranaje No funciona Y si no funciona Pues se daña el reloj Se daña el mecanismo Entonces hablábamos De autocuidado De la parte de seguridad industrial Hablamos de autocuidado También Desde la parte De medicina preventiva Del trabajo Hombre Yo me cuido Es que yo soy importante Es que qué tal Yo no estar sano Qué tal yo producto De una mala decisión En algún momento De mi trabajo Yo me quede Sin un dedito O sin una mano O tenga una herida Una fractura Una contusión Cómo se vea Entonces aquí Uno comienza a trabajarle Y esa es la habilidad Que los profesionales Deben adquirir Trabajarle uno también La psicología Al trabajador Entonces Hombre Usted estaba hoy Completo ¿Cierto? Sí Perfecto Mi maldito es completa Puedo caminar solito Puedo andar solito Bueno en fin Oiga ¿Y qué pasaría Si usted toma Una decisión Desacertada Y no usa Y no usa El elemento De protección Personal O qué tal Si usted En esa decisión Desacertada Siendo conductor Se atraviesa El semáforo En amarillo O en naranja ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasaría Si? ¿Qué pasaría Si usted No cumple Oiga Ese accidente Bueno ¿Y qué pasaría Si usted Producto Ese accidente Se muere? ¿Y quién Depende de usted? ¿Su esposa? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su mamá? Pero Peor aún Oiga ¿Qué pasaría Si producto Ese accidente De ese descuido Esa mala decisión Que eso es cuestión De segundos Usted queda Postrado En una cama En condición De discapacidad ¿Usted Hoy se puede Bañar solito? ¿Sí? ¿Y qué tal Usted desde aquí a mañana Que tiene su esposa Y sus hijos Que hoy Se puede mover Solito Y puede entrar al baño Solito Y puede hacer sus cosas Solito ¿Qué tal Si de aquí a mañana Usted Producto De ese accidente Queda En una silla de ruedas En una silla de cuadriplegia En una cama Esperando que Venga un familiar Y le cambie el pañal O le cambie las ondas Porque usted No puede controlar Suces píntares Producto de ese accidente Y usted se convierte En una carga Para su familia También he trabajado Muchos de la parte Y todos Desde mañana Uso la guaya No, claro Nosotros trabajamos En mi empresa Trabajamos en una Con una campaña Responsabilidad Social La fundación Ver para creer Y con esta fundación Nosotros apoyamos A personas En condición de discapacidad Entonces la persona Que ha quedado En una silla de ruedas La persona que ha quedado En una cama Producto de un accidente Entonces le decimos Venga Podemos seguir adelante Entonces Con la fundación Hemos apoyado A personas Que han desarrollado Habilidades De pintar cuadros Con la boca De bailar En sus sillas de ruedas De declamar Y que han quedado En esos estados En esos estados De sillas de ruedas Por no haber sido Precabidos Por no haber sido Por no haberse Cuidado adecuadamente Entonces Llevamos a estas personas A las organizaciones Entonces nos llaman Muchos las organizaciones Y nos dicen Oiga Nosotros ya hemos hecho Capacitaciones Hemos hecho entrenamientos Regañamos a la gente Sancionamos a la gente Echamos a la gente Pero la gente No quiere utilizar ¿Qué hacemos? Entonces le llevamos A una persona Que está en una silla De ruedas Que probablemente Va a estar pintando Un cuadro por la boca O que les va a hacer Una declamación O que va a bailar En su silla de ruedas Y cuenta su historia Y ellos son los mismos Los que les cuentan Su historia de vida Ahora y su operación A los trabajadores Oiga trabajador Usted no quiere utilizar El sistema de seguridad Mire que yo hace unos años No lo utilicé Y mire lo que me pasó Estoy aquí Porque además iba borracho Con exceso de velocidad Entonces Lo que me pasó A mí también Le puede pasar a usted Por favor No se lo haga A sus familias Pero no solamente Nos quedamos En esa parte Responsabilidad social Llevando a esa persona Afectada Sino que también Llevamos a la mamá De esa persona afectada De esa charla Llevamos a la mamá O al esposo O al familiar Más cercano Que los atiende Para que cuente Su punto de vista Desde su parte familiar Oiga mi vida Después del accidente De mi hijo De mi esposa Cambió Porque yo antes Trabajaba Y ahora Tuve que renunciar A mi trabajo Estarme en la casa Acompañándolo A él O a ella Porque no se puede Valer por sí Solo O sola Entonces Debo asistirle En todo Incluso cambiarle pañal Bueno Una serie de cosas Que uno pues Estando Estando uno Con sus cinco sentidos No se imaginaría Pero en el momento Ya que uno queda En un accidente Una caída Una explosión Una descarga eléctrica Entonces es violento Esto es fuerte Listo Esa quinta La vamos a resumir Como más allá De higiene Se trata de prevención Se trata de quererse A uno mismo Exactamente Y hay un fuerte trabajo Ahí en hacer Conciencia En el empleado Cambiar Para que se quiera Y diga Voy a tomar Las mejores decisiones Me protejo Uso Los tapones Para los oídos Uso mi casco Uso mi guaya De seguridad Voy a las capacitaciones Y ahí ustedes Voy a entrar al sexto Muy rápido Y es porque Juan Camilo No solo ha hecho Todos estos cursos Sino que también Se ha preparado Como auditor ¿No? Y en ese trabajo De auditoría ¿Cierto? Auditor En sistemas de gestión En salud ocupacional Auditor en registro Uniforme de evaluación De sistemas de salud Ocupacional Auditor en integral En la ISO 9001 En la 14001 En otras Gran cantidad De acreditaciones Actualización Como auditor integral Del HSEQ Y pues en ISO Y esas auditorías Llevaron a Juan Camilo A ser emprendedor Claro Y es el director ejecutivo De SOGRISEL Sociedad para la gestión De riesgos Y seguridad laboral ¿Cuánto llevas Con tu empresa? Así es Bueno Esta empresa Hace parte De un grupo empresarial Llevamos ya 25 años En el mercado Tenemos pues Afortunadamente Mucho reconocimiento En la gestión De las asesorías Consultorías Capacitaciones Entrenamientos En seguridad Salud del trabajo Y gestión de riesgos Y hemos tenido Unas alianzas Muy importantes Fuimos la empresa Pionera Entragar a Colombia Al Consejo Nacional De Seguridad De los Estados Unidos Que es la entidad Más importante Porque creo que Los americanos Son los Digamos Los estadounidenses Son los más Preparados En el tema Ellos tienen Mucha preparación A través de esta entidad Pues han desarrollado Una serie De programas Dirigidos A empresas A trabajadores Donde no solamente Manejan Los peligros Relacionados Con la seguridad En el trabajo Sino también Con la seguridad Vial Y con la atención De emergencias Entonces han desarrollado Una serie De programas Que nosotros Pues orgullosamente Como empresa Pionera Desde hace 10 años Hemos venido Trayendo a Colombia Para formar a personas Entonces tenemos Por ejemplo Los cursos De manejo defensivo Conducción Segura de vehículos Entonces certificamos Aquellos conductores De vehículos livianos Y pesados Que quieran Fortalecer su competencia Además muy pegada A la legislación Colombiana De plano estratégico De seguridad Que nos dicen Que los conductores Deben ser idóneos Y competentes Tenemos por ejemplo Cursos de formación Para operadores De montacargas Tenemos nuestro curso Estrella De sistema De gestión De seguridad De salud En el trabajo Es el POSH El programa De mayor reconocimiento A nivel mundial En Colombia Ya con este programa Por ejemplo Hemos formado A más de 1200 estudiantes Colombia fuera del país Colombia fuera del país Mi organización En cabeza mía Como director Y tutor del programa A más de 1200 estudiantes En este programa La ventaja De estos programas ¿Cuál es? Que tiene reconocimiento A nivel mundial Entonces Digamos que ese fue El orgullo De traer por primera vez A National Safety Council A Colombia Es decir Oiga Llega la entidad Más importante Del mundo De la salud Ocupacional A Colombia Y con ello Nosotros Con esta entidad A través de la línea Estratégica Que tenemos Podemos formar A personas Que sean certificadas Y cuyos certificados Sean válidos En más de 100 países Del mundo 125 ¿Qué significa esto? Que si yo tomo La certificación POSH Del curso De sistema de gestión Que es el curso De mayor reconocimiento A nivel mundial En seguridad Y salud En el trabajo Si yo la tomo Hoy en Colombia Y de aquí a mañana Me muevo a México Canadá India Varios países Más de 125 Yo voy a ser Un candidato Mucho más atractivo Para participar De un proceso De selección Y ser contratado Por una empresa Que aquella persona Que no tenga La certificación Entonces tenemos Los cursos De conducción Segura de vehículos Montar cargas Primeros auxilios Bajo los estándares Internacionales De la Asociación Americana Del Corazón Y nuestro programa POSH De sistema de gestión De seguridad En el trabajo ¿Qué hacemos En estos programas? Nos formamos A personal Formamos a estudiantes Formamos a directivos Y a encargados De sistemas de gestión De seguridad En el trabajo ¿Para qué? Para decirles Oiga En Colombia Nosotros tenemos Una legislación Sin muchísima legislación Pero venga Y aprendemos Que están haciendo Esos gringos Esos estadounidenses Como tú decías Hace un rato Que buenas prácticas Están haciendo Y que esas buenas prácticas Nosotros podemos aprender Para traerlas a Colombia A aplicarlas En nuestro sistema De gestión A ser nuestros sistemas De gestión Mucho más robustos Aprendiendo Esas buenas prácticas Internacionales Entonces esa es la ventaja De los cursos Que enseñamos Y de las cuales Yo soy más cercanía También Digamos que también Me he preparado En estos cursos Como más entrenador De entrenadores Exactamente Entrenador de entrenadores Y pues Digamos que sumado A lo que tú decías Hace un rato Formación como auditor Pues también He realizado auditorías En grandes empresas Y me lo ha permitido La profesión Y la licencia En salud ocupacional Hacer auditorías En empresas De gran envergadura Del país Empresas Transporte masivo Por nombre de algunas Transmilenio El metro de Medellín Empresas como Ecopetrol A contratistas De interventorías A contratistas De obras Entonces ya se ha recorrido Un tiempo importante Haciendo auditorías Bueno este sexto punto Como lo vieron Súper interesante Y nutrido O sea Un profesional En seguridad Y salud En el trabajo Puede ser auditor Puede ser consultor Puede ser entrenador De entrenadores Puede ser capacitador Directo Puede traer Mucho O generar Ese intercambio Cultural Internacional Porque Como Estados Unidos Por ejemplo Lo poníamos como caso De que son Muy adelantados En seguridad Y salud En el trabajo Debe ser Porque tiene Una legislación Fuerte Y contundente Y digamos Que muy Bien aplicada Por decirlo así Con un rigor Y con una claridad Fuerte Va mi séptima Como estamos En legislación Nacional En Colombia Como estamos En esa legislación De la seguridad Y salud En el trabajo Donde nuestros Profesionales En gestión De seguridad Y salud En el trabajo Del poli Se pueden Digamos Que pueden Aprovechar Y trabajar Por ganar terreno A nivel país ¿Cómo estamos En la legislación? La legislación En Colombia Es muy robusta Es muy amplia Definitivamente Estamos hablando Por ejemplo Ley novena 1979 Constitución Estamos hablando De resoluciones Decretos Leyes Las más recientes Por ejemplo El decreto 1072 El artículo 6 Que habla Sobre el sistema De gestión De seguridad De salud En el trabajo La resolución 312 En fin Digamos que Tenemos mucha 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 Legislación Desde la cual Los profesionales En seguridad Y salud En el trabajo Realmente Pueden sacar Buen provecho Porque es que No estamos mal No, no, no La legislación Realmente Es muy avanzada Y Colombia Pues realmente Va a la vanguardia En la gestión De seguridad De salud En el trabajo En comparación Estamos a nivel De países Por ejemplo Como Chile Como México En Centroamérica Y Suramérica Donde realmente Nos está Nos está yendo Muy bien En seguridad De salud En el trabajo Tenemos unos estándares Bien importantes Tenemos una legislación Que realmente Pues Los profesionales Están aprovechando La mejor forma Porque es una legislación Que realmente Le pega al empleador A la empresa Entonces sale legislación Empresa, empleador Usted tiene que cumplir ¿Cómo la cumple? Pues contrata un profesional Que el profesional Es el incompetente Idóneo Y que le va a decir A usted Cómo la debe cumplir En qué forma La debe cumplir Y cuál es la mejor Forma de ejecutarla Para evitar La ocurrencia De cosas malas Que no se esperan En la empresa ¿Y toda esa legislación Es desde el ministerio? ¿O desde el ministerio de trabajo? ¿O quién? Sí, básicamente El ministerio El ministerio Pues es el ente regulador Trabaja con el fondo De riesgos laborales De las cuales Entidades de las cuales Están Día a día Mirando Qué está sucediendo Las organizaciones Son los que tienen La data Las ARPs Las ARLs Antes eran ARPs Administraciones de riesgos Profesionales Ahora son las Administraciones de riesgos Laborales Y ese fue otro cambio Que hubo con la 1562 Yo me quedé en la ARP Claro Antes hablábamos De riesgos profesionales Entonces la legislación Dijo Espera Oiga Es que Los riesgos No se tienen solamente Que administrar Para los profesionales Sino que es para la labor ¿Cierto? Para las actividades Claro Puede ser un ingeniero Pero si está Puede ser un vendedor De dulces Un panadero Un carnicero Es que es la gestión De seguridad Y salud En el trabajo Es que es para todos ellos Claro Es que es la labor Entonces por eso Administraciones de riesgos Laborales Por eso no hablamos Ya de riesgos profesionales Sino de riesgos laborales Digamos que esa fue La migración Que tuvo la legislación Entonces todas Esas cositas Todas las cositas Son las que realmente Se aprinden En el programa Profesional Y son las que realmente Pues van a apoyar A esos profesionales A que puedan aplicar En la mejor forma Entonces las ARL Tienen los datos Y se los suministran Al ministerio de trabajo El ministerio de trabajo Comienza a legislar Teniendo referentes Internacionales El ministerio de salud También entra Hablamos del ministerio de trabajo Si digamos que había Pues ha habido La cuestión del ministerio De protección social Que era trabajo Salud En fin Pero hablemos del ministerio de trabajo Que está Está muy a la vanguardia Y trabajando en estos asuntos Porque Porque ahí viene Mi Mi octavo punto Tenemos El séptimo Que es la legislación En la cual digamos Hemos hecho la tarea Colombia hace la tarea Y ahí hay una gran posibilidad Para ustedes Los siguientes profesionales Los próximos profesionales En seguridad y salud En el trabajo Porque Todas las empresas Van a tener Cada vez más Esa responsabilidad Y esa Esa compromiso Con la ley Pero hablemos de los empresarios Mi punto Ocho Va hacia allá Los empresarios En Colombia Si asumen Esa responsabilidad Eso Para que pagamos ARL Eso Esos cascos Viejitos Sirven Que se yo Hoy Hoy con el cuento De los De los virus Están muy de moda Lamentablemente Digamos Que no No afortuna Sino muy lamentablemente El ministerio De salud Hacía la referencia Que era muy importante Enseñar al empleado A lavarse las manos Y generar esa conciencia Pero también Es muy importante Y hacía mucho Énfasis En que el empresario Entienda Que si el empleado Tiene Un Problema respiratorio Tiene una afección respiratoria Pues que no se presente A trabajar Porque nos va a evitar Problemas Entonces Esa sensibilidad Hoy En las palabras Del ministro Yo decía Increíble Claro Una forma De evitar una pandemia Es Siendo el empresario Muy Consciente De que el trabajador Que tiene Un problema Viral Pues es mejor Que se quede En su casa Por un buen tiempo Por decirlo así Para evitar Riesgo de contagio Pero también El empleado Tiene que ser Responsable Y no como en Colombia Digamos que Es posible Que no tengo Sino una tos Pequeña Y ya me incapacité No Es responsabilidad De los dos lados ¿Qué tan Involucrados Están nuestros empresarios? Veo que estamos Bien en legislación Pero los empresarios ¿En qué fase están? ¿Hay posibilidades Laborales? Por ejemplo Para el profesional En seguridad Y salud En el trabajo Digamos que La resolución 312 Habla de unas fases De implementación Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Digamos que Se ha visto De todo Claro que Si voy a ver Yo En las formaciones Y en la experiencia Laboral Pues ya Muchas empresas Y muchos empresarios Realmente ya la han visto La importancia Al diseño Y la implementación De los sistemas De gestión De seguridad Y salud En el trabajo En una de las fases De esa resolución 312 Va a haber una fase De fiscalización Del ministerio Entonces el ministerio Está formando una serie De inspectores Que quieren hacer Algo muy similar A lo que se hace Con la OSHA La OSHA Es la oficina De administración Federal De riesgos De los Estados Unidos Entonces Queremos hacer Algo muy parecido Exactamente Queremos hacer Algo muy parecido La OSHA Trabaja mucho Con inspectores Entonces los inspectores Van a las compañías Y revisan Cómo está La gestión De seguridad Y están en el trabajo Miran quejas De los empleados Miran peligros Inminentes Y demás Lo que queremos En Colombia Es también Llevar a ese nivel O a ese punto Ese sistema De gestión Desde El control Desde el ente fiscal El ente fiscalizador O de control Que es el ministerio De trabajo Están formando Sus inspectores Para que vayan A las organizaciones Y realmente miren Si el empresario Realmente está O no está Aplicando el sistema De gestión Si no lo está aplicando Pues le van a castigar A lo que el empresario Le duele Que es que Pues el consiguido La platica Exactamente Multas Entonces multas Que se estarán Definiendo pues en su momento Por parte del ministerio De acuerdo pues a los A los impactos Y a la gestión No adecuada O no pertinente De la seguridad Pero realmente Nos va a comenzar A impactar A los empresarios O sea Si usted no hace A usted le vale Si usted Si en su empresa Se generó un accidente Una enfermedad Producto de un peligro Que había sido evidenciado Pero sobre el cual Usted no hizo nada No gestionó Entonces le va a pegar A su bolsillito ¿Cierto? Que es lo que el empresario Al final de cuentas Le duele ¿Cierto? Entonces El empresario Se ha ido metiendo más Hay muchas empresas Que realmente Le meten Le meten la inversión A esto Le hacen una inversión Muy importante Y pues han visto También muy bien Apoyadas por las ARL Que le expresan Servicios de promoción Y prevención Para apoyar A esa gestión De actividades Y toda la La gestión De estrategias Y herramientas Para que las empresas Hagan y evitar Esos eventos Bien O sea que vemos Que la legislación Sigue avanzando Y que va a estar Más sobre los ojos De los empresarios Formales Y cada vez Obviamente La informalidad Tendrá a desaparecer Lastimosamente En nuestro país Pues la informalidad Es muy alta Pero dentro De la formalidad Aquí a ojo De buen cuero Consultor ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje De empresas Faltará Por concientizar? Uy Difícil Difícil ¿Pero crees Que más que un 50 O menos de un 50? No Yo creo que ya Menos de un 50 Las empresas ya saben Las empresas saben Por lo menos ya saben Que hay una obligatoriedad Y ahí es donde estamos Los profesionales consultores ¿No? Entonces Venga empresa Usted tiene Yo soy el encargado De venir A informarle Que usted tiene Una serie de peligros Y que por esos peligros Debemos hacer una gestión En seguridad Y que no solo lo haga Por lo obligatorio Sino por mostrarle Lo que hablábamos Hace un momento De los beneficios financieros Los beneficios En productividad Es que cumplir con la legislación Y cumplir con un sistema Me evita multas Sanciones Demandas Y costos Entonces Si yo le vendo eso Al gerente Y a la empresa Oye Hay una necesidad Una obligatoriedad Usted debe tener Su sistema de gestión Porque si cumple con el sistema Pues no va a tener Accidentes De enfermedades Y demás Y adicionalmente Se va a evitar multas Sanciones Demandas de los trabajadores Porque el trabajador Accidentado Es el primero Que desde su hospital O su sitio de reposo Después Le llega el abogado Y el abogado Le dice Oye Pues lástima Que vaina Siento mucho De su accidente Y que usted esté En ese estado Pero venga Porque es que De su accidente Podemos sacarle A la empresa A platica Porque es importante eso Entonces Entonces Toda esa serie De consecuencias Que realmente Le pegan Al empleador Que es la platica Pues también Bueno Ya vamos Ya vamos En la número 8 Así de que Preguntas Que faltan todavía Dos ítems Para las 10 cosas Que no sabía Sobre la seguridad Y salud En el trabajo Así de que Invitados a hacer preguntas Quiero ver ese Facebook Ese live lleno De preguntas Este Este chat Llegamos a A 100 invitados Así de que Preguntas Abiertos a preguntas A algún corresponsal En Ibagué En Tolima Bien Hay una Hay un aspecto Que parece interesante Que lo voy a tocar Ya estamos Digamos que Muy desde lo general Ahora quiero particularizar Y que Que me cuentes Si se puede Alguna anécdota Porque por ejemplo Lo del seguro De grúas El manejo Seguro De grúas Y equipos De izaje Que es el Izaje Con Z Izaje Y Que anécdotas Nos podrías contar En cuanto a las grúas Como para Ambientar Ese que hacer De El profesional En seguridad Y salud En el trabajo Ambientarlo En En uno De las Pequeñas Partes Que es La grúa Claro Bueno Digamos que El profesional De seguridad En el trabajo Puede trabajar En muchas áreas Cierto Aquí puntualmente Estás hablando De la grúa Nos estamos Yendo a la parte De la construcción Todo el izaje De cargas Entonces el levantamiento Seguro de las cargas Izaje Es levantamiento Levantamiento Eso es levantar Y bajar Cierto Levantar en forma adecuada De segura Una carga Y también dejarla Con unos planes De izaje Unos cálculos matemáticos En los cuales Pues nosotros aseguramos Pues tenemos En cuenta por ejemplo La dirección del viento La velocidad Cierto Una serie de factores Para asegurar Que ese levantamiento De esa carga Se haga en forma segura Cierto Y que no me vaya Causar ningún estrago Ni ninguna consecuencia Negativa En la construcción En la operación De esa empresa Un levantamiento Calculado Claro Esos calculados Con un plan De izaje Revisamos Pesos Cargas Volúmenes Velocidades Revisamos Una serie de factores Y cálculos matemáticos Además con unas tablas Muy juiciosas Y con base en eso Nosotros pues hacemos Unos cálculos De seguridad Para evitar Que Esa operación Tan sencilla Como puede ser El levantamiento Por ejemplo De un contenedor Cierto Se me salga de las manos Y producto de eso Tengamos un accidente Eso me lleva a una pregunta Tu ejercicio profesional Y de formación profesional Fue primero Ingeniero industrial Y pasaste a la seguridad Y salud En el trabajo Un profesional En seguridad Y salud En el trabajo Lo puede hacer Al revés Por ejemplo De seguridad Salud De profesional De seguridad Y salud En el trabajo Pasar ingeniero industrial Porque estoy Administrando Una operación Que eso es Una fortaleza Del ingeniero industrial O sea que también Se puede hacer Claro Total Total Yo puedo hacer Las dos carreras Profesional Luego ingeniero O profesional Y especialización O profesional Y maestría Digamos que Que la combinación Que también tenemos Ya la maestría Claro Por eso te la estoy Nombrando Entonces Digamos que La combinación Es múltiple La combinación Es múltiple Lo importante Es tener la licencia Que esa licencia Que tenga el alcance Para la operación Que yo quiera realizar Pero por ejemplo Estamos hablando De la parte De la construcción Seguridad en la construcción Que tal Seguridad En la industria Farmacéutica En la industria De los alimentos Seguridad En la empresa De los transportes Por ejemplo Colombia pues Encarga Debemos decir Que infortunadamente Colombia pues Tenemos un campeonato Entre los varios Que tenemos Tenemos un campeonato En que La mayor cantidad De muertos No es por conflicto armado Sino que se dan Por los accidentes En las vías De tránsito Entonces Ustedes ven En la mañana Y tú Javier Ves en las mañanas En la noticia De las cinco y media De la mañana Comienzan a salir El ángel De la noche Bueno en fin Todos Diciendo anoche Pasó Anoche el vehículo Se quedó sin frenos El conductor borracho El camión arrolló El camión arrolló ¿Cierto? Entonces Vemos esta serie De impactos En la seguridad Vial Que el gobierno Desde su ministerio Transporte Y oiga Stop Vamos a hacer algo Entonces creemos Una legislación Que le obliga A las organizaciones A que tengan Unos sistemas De gestión De seguridad Vial ¿Cierto? Pero esos sistemas De gestión De seguridad Vial O planes estratégicos De seguridad Vial Están pegados A la gestión De seguridad Y a un trabajo Entonces Van relacionaditas Porque El accidente El accidente De tránsito Del motociclista O el conductor De mi empresa Inmediatamente Se me va a convertir En un accidente De trabajo Para mí Y me va a afectar O me va a pegar A mis estadísticas De accidentalidad Entonces digamos Que ahí es Es un entronque Por ejemplo Con la parte Del transporte Con la parte Profesional En la empresa El profesional En las empresas De producción Digamos que El profesional De seguridad Y salud Trabajo Y por eso Es importante Realmente Estudiar Seguridades En el trabajo Porque nos va a abrir A nosotros Un espectro Completo Nos va a dar Una serie De herramientas Para realmente Hacer una gestión Pertinente En la organización Y hacer todo lo posible Para que esos peligros No controlados Se me conviertan Se me conviertan En un accidente O una enfermedad Laboral Esa última parte Nos queda Como anillo Al dedo Para ya comenzar A responder Preguntas De nuestro público Julián Andrés Martínez Rincón Nos pregunta ¿Por qué Por qué Es importante Estudiar Seguridad Y salud Del trabajo Es una carrera Realmente Boom Es una carrera En Colombia Muchas veces Decimos Oiga Estudie Estudie muchas veces No lo que le gusta Sino lo que le da plata Porque estamos Estamos en una cuestión Donde realmente Tenemos que buscar Carreras Que vayan al futuro Y que estén a la vanguardia De las organizaciones Las organizaciones Están Las organizaciones Siguen creciendo Las organizaciones Se siguen fortaleciendo Y a medida que Las organizaciones Van cambiando Van madurando Los peligros Están latentes Entonces El profesional De seguridad Estudie un trabajo Es completamente Necesario Por legislación Es completamente Necesario Porque Lo tienen que Contratar Porque es una gestión Obligatoria En las organizaciones El gerente Ya lo sabe El dueño De la empresa Ya lo sabe Hay mucha legislación Entonces ¿Por qué estudiar? Porque definitivamente Es un boom Y en el marco De ese boom Podemos ganar Buen dinero También es importante Pensar en eso Y me encanta Me encanta De la pertinencia De ese enfoque De pertinencia Pero también En el poli Pues siempre hemos sido ¿No? Los Gestores de estudia Por pasión Y no lo que toca Y ese pasión Me encanta Con seguridad En el trabajo Porque fíjense Esas dotes De comunicador Esas dotes De investigador Esas dotes De propositivo De entender el dato De interpretar Argumentar Y proponer Que eso es a lo que se viene A la universidad A interpretar Argumentar Y proponer Coger esos datos Y poder generar Y gestar Cambios En beneficio De la empresa En beneficio Del ser humano En beneficio De la sociedad En beneficio Del país Julián Martínez También nos pregunta Dice Venga ¿En qué áreas De la seguridad Y salud En el trabajo Me puedo especializar? Ese ejemplo De Isage Estuvo fabuloso Pero ¿Qué otras Especializaciones Puedo tener? En seguridad Y salud En el trabajo Yo me puedo ir Por muchas ramas Por ejemplo Si yo soy Psicólogo Puedo trabajar En la parte De gestión De riesgo Psicosocial Si yo quiero Ir un poquito Más allá En una empresa De químicos Puedo especializarme En la gestión De productos Y de sustancias Químicas Bajo sistema Globalmente Armonizado Que ya lo exige La legislación Colombiana Digamos ¿Ecología Por ejemplo? Por ejemplo También en ecología Acuérdate que te dije Que la parte De seguridad Y salud En el trabajo Va muy pegado Con la parte Ambiental Protección ambiental Entonces Aquí Digamos que De la parte De seguridad Trabajo Yo puedo Trabajar En muchas áreas Y en muchas áreas Del conocimiento Para poder hacer Profundizaciones Y poder realmente Impactar Adecuadamente A la organización Venga Pero no me dejes Sin la anécdota ¿Qué le ha pasado Con un Con un Con un Personaje En labor De grúa O en labor De montacarga O en una labor De insajer ¿Le ha pasado algo? No pues realmente Estos Estos No son anécdotas Como tan bonitas De contar Los accidentes Si a veces Uno Y tiene cierta Risita Le pongo cierta risita Es por el absurdo No Porque uno A todo panadero Se le quema El pan Total Y vemos Por ejemplo Operadores de montacargas Operadores de grúas Muy experimentados Lo que tu decías Hace un rato No es que yo no tengo Que utilizar El elemento Yo no tengo Que utilizar Esto Porque yo ya llevo 30 años Haciendo Eso es para los Amateus Eso es para los Nuevos Eso es para los Amateus Para los que no Saben Yo ya llevo Mucho tiempo Haciendo esto Y nunca me ha Pasado nada Pues el día Que le pasa algo Ese día es cuando Tiene la consecuencia Y probablemente Queda muerto O fallece En la operación Entonces Esas anécdotas Van relacionadas Principalmente A que El trabajador Como no se ha Cuidado Como no se ha Protegido Adecuadamente La consecuencia Vemos amputaciones Vemos por ejemplo Cargas que les han Caído encima En el abordizaje Cargas a personas Y los han aplastado Entonces las consecuencias De eso Son Fuertes Claro Ahí viene mucho El de Yo ya sé de esto Y la vida En esos minutos Pues se está jugando Le cambia A usted le cambia La vida a Javier La vida En cuestión de segunditos Una decisión Inadecuada Le cambia la vida En dos segundos Ya Punto Un demáforo en amarillo Así de fácil Bien Nos hacen otra pregunta Como profesional Como profesional De seguridad Y seguridad En el trabajo ¿Qué certificaciones Me recomienda Para mejorar El perfil? No Aquí Aquí trabajamos Con muchas certificaciones Podemos Ser supervisores De seguridad Podemos ser Instructores En conducción Segura De vehículos Podemos ser Instructores En certificarnos Como instructores En la parte De gestión De sustancias Químicas Digamos que En la parte De certificaciones Igual muchas entidades Nacionales Y también Internacionales Por ejemplo La que les decía Yo que me certifica A mí como Master Trainer El National Security Council Del Consejo Nacional De Seguridad De los Estados Unidos También hay muchas entidades Muchas entidades Que también Están ofreciendo Estos programas Por ejemplo Para los profesionales En mi organización Certificamos En el programa Posh Que te decía Sistema de gestión De seguridad Y salud Y trabajo Entonces son avances También en sus hojas De vida Que al incluirlo Pues le van a generar También a esa persona Pues unos espectros De hojas de vida Y poder salir del país Incluso poder ser Constructado Por empresas multinacionales Entonces digamos Que certificaciones Muchísimas La cuestión es Que hagan una certificación Con una empresa Que sea recorrosa Y a que les brinde Una certificación Idónea Una certificación Una certificación Una certificación Que sea real No que sea falsa Porque estamos También en Colombia Encontramos Nosotros somos Los entes fiscalizadores De National Security Council En Colombia ¿Por qué? Porque es que Hay muchos Cualquiera puede sacar A hacer un cursito Y dice Yo hice mi curso Hoy de manejo defensivo De 8 horas Como conductor Y mañana digo No, yo soy instructor Entonces cojo mi manual Le saco unas fotocopias Comienzo a vender El curso en 5 pesos Bajo una presentación De google.com De google Y entonces hago una presentación Yo ahora soy instructor Entonces comienzo A enseñar un curso Entonces esa es también La irresponsabilidad A la que infortunadamente Muchos profesionales Y colegas En seguridad En el trabajo Nos han llevado A que el mercado También se afecte ¿No? Bien Pero lo primero Es tener la licencia En prestación de servicios De salud Importante Y eso Nuestro programa Lo da ¿Verdad? El programa Profesional En gestión De seguridad Y salud En el trabajo Por modalidad virtual Del Politécnico Gran Colombiano Te ofrece Esa licencia A nivel profesional Yo he tenido la oportunidad Y pues gracias al Poli También de ser Tutor virtual De estos programas Y la verdad El espectro que se le dan A los estudiantes La calidad también De los accesos A las herramientas Tecnológicas A las bibliotecas A una serie de recursos Por ejemplo Este tipo de recursos Que se hacen Webinars Conferencias en vivo Son también muy importantes Y muy pertinentes Para los estudiantes Y obviamente Con el SENA Tenemos una articulación Muy amplia Porque nosotros Reconocemos Los títulos De técnico y tecnólogo Del SENA Que articulan Con nuestra profesión Importantísimos Bajo ese orden de ideas Nos hacen esa pregunta Karen Sánchez dice Soy tecnóloga En seguridad Y salud En el trabajo Y quiero saber Cómo tener carácter A la hora de mostrar La importancia De mi profesión Con el personal Claro Es que aquí no importa Si es técnico Si es tecnólogo Si es profesional Si es especialista O si es maestro Oiga Aquí lo importante Es que somos Estamos trabajando Por la salud ocupacional Y estamos trabajando Por la persona Estamos trabajando Por el trabajador Entonces el carácter es Oiga Tenemos que invertir Tenemos que hacer Con base en unos hechos reales Con base en unas estadísticas Oiga señor gerente El año pasado Ocurrieron 10 accidentes Cierto Ocurrieron muchos accidentes De trabajo Este año Yo quiero Disminuir La accidentalidad Quiero disminuir Las estadísticas Como lo vamos a hacer Con la implementación De un sistema Por eso yo tengo La competencia Por eso yo soy licenciado Por eso yo tengo Mi licencia Vamos a establecer Una serie de actividades Y estrategias Que a usted Gerente Le van a asegurar Que vamos a tener Un sistema de gestión Y que con ese sistema De gestión Yo voy a disminuir Las estadísticas En tanto De accidentalidad Cierto Y de consecuencias Entonces cuando usted Le habla De gerente En esos términos Y más aún Cuando le traduce Ese término De accidentalidad En costos Diciéndole Oiga es que los accidentes Del año pasado Le costaron tanto Pero con la implementación Del sistema De gestión Que yo le estoy diciendo Vamos a disminuir Tanto El gerente Inmediatamente Lo piensa Y dice Oiga esto significa Disminución de costos Aumento de utilidad Nos toca Claro Venga que chévere Juan Camilo Me estoy enamorando De la profesión De la seguridad Y salud En el trabajo Porque definitivamente Da evidencia De lo que pasa En una universidad Interpretar Datos Argumentar Para proponer Ser muy propositivo Ese es mi consejo Para Karen El carácter Lo desarrolla Siendo propositiva Basada en tus argumentos Si tienes unos argumentos Sólidos Dada las cifras Teniendo evidencia En las cifras No hay quien te gane Porque al fin y al cabo Un profesional En seguridad Y salud En el trabajo Lo que hace Es generar conciencia Generar ese sentido De que el ser humano Es lo primero La comunidad Es lo primero Y que si estamos Todos bien Vendrán por ende Los beneficios Karen sigue Muy entusiasmada Con nuestra conversación Y nos pregunta ¿Cuál es la mejor forma De capacitar Lúdicamente Para que el personal No se aburra? Listo Karen Muchas gracias Por la pregunta Como se los decía Hace un rato Desde la sociedad La cual dirijo La sociedad Para la gestión De riesgos Y seguridad laboral Sogrisel Nos pueden encontrar Sogrisel.com La cuñita Nosotros hemos desarrollado Actividades lúdicas Para que No aburramos al personal Porque es que Oye ¿Qué jartera? Va uno a las organizaciones Javier Y pregunta Oye ¿Por qué se ha presentado Ese accidente? Si ustedes hacen Y ustedes capacitan Y capacitan Entonces dice Dice uno Ya Hagamos Hagamos un alto en el camino ¿Cómo están haciendo Las capacitaciones? Ah no Es que están haciendo Las capacitaciones Utilizando las mismas Diapositivas Que utilizan Los mismos Lo sientan A ver una charla Aburridísima Con las Aburridísimas